This is a recording Hola, muy muy buenas Hoy tenía que subir el video con los experimentos de larga exposición Con luz de noche, pero ya que Víctor es tan lento Eh, en nombre de nadie Eh, no he pulido Así que voy a grabar otro video, ¿por qué no? Eh, ya sé que hay un poquito de viento Y en algunos momentos igual no vais a poder escucharme bien Pero he intentado ajustar la cámara para que no le afecte, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a grabar O sea, las fotos que vamos a hacer hoy Son de, del sol Y el, vamos, ese tipo de paisaje, ¿vale? Y, bueno, la verdad es que estoy en un sitio muy raro Fijaos, ahí abajo, no sé si podéis ver mi coche Pues ahí está el río donde he grabado antes Algunos videos Y ahí está mi pueblo O sea que estoy En un sitio un poco raro Pero creo que desde aquí lo vamos a pillar bien ¿Vale? Eh, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Primero Antes de nada Aunque no haya muchas nubes Vamos a usar el filtro polarizador Porque Va a mejorar considerablemente El contraste Ya sabéis de otros videos Que Aunque tengamos el, el filtro UV El filtro polarizador Lo ponemos directamente Encima de él ¿Vale? Ya está Y al mirar Por el filtro Tiene como unos anillos Que nos permiten girarlo Pues al girarlo Cambia un poquito la luz Que entra en la cámara ¿Vale? Entonces Esto Gira Lo comprobáis Y Y lo paráis en el momento En el que lo veis Más oscuro De todo ¿Vale? Otra cosa que vamos a utilizar Es el Para sol Aunque vamos a Hacer las fotos prácticamente Directamente al sol Pero Para un mejor control De la luz Que entra Voy a bajar un poquito Esto Así ¿Igual mejor? Sí Bueno Pues ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué ajustes? Pues Modo manual El tiempo de autoración Una Milésima Del segundo F 4 4 4.5 Vamos a dejarlo en 4 O no Igual lo vamos a subir un poquito Pues que sea F8 ¿Vale? Para experimentar A ver qué pasa Y si es F8 Tendremos que O sea Tenemos que darle más tiempo 1 250 Ya es un poco sobredespuesta la imagen Pero bueno ISO 100 F8 1 Número 250 Modo M Balance blancos automático Archivo RAW Vamos a hacerlo en RAW Y luego vamos a editar estas fotos en Lightroom Y veremos lo que podemos conseguir ¿Vale? Pues vamos a A empezar Vale Pues esto no me ha gustado Por ejemplo Yo quiero hacer como un No sé Me gustaría exponer Mejor La foto Para que el sol salga Un poco demasiado Demasiado claro Pero de esta manera Apiar bien La tierra ¿Vale? Porque el sol Lo puedo hacer más oscuro Luego Pero la tierra Igual no puedo hacer La más clara ¿Vale? Pues Esta foto La hemos hecho Con Uno de 125 F8 ISO 100 Y Esta bien Pero vamos a probar otra cosa Ahora estoy poniendo El sol A la A la esquina De De arriba A la derecha De la foto Vale Bastante bien Y Y ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Pues Si Por ejemplo Estamos haciendo foto Y el sol No entra Si no tuviéramos El parasol Pues Tendríamos un problema Un problema Bastante gordo ¿Vale? Lo que pasa es que Ahora nos protege También el El filtro Polarizador O sea Un filtro Polarizador Y Y Y El parasol Ya no tenemos reflejos ¿Vale? Pues Voy a hacer Unas cuantas fotos más Así en plan Naturaleza También hay unas montañas Por ahí No sé si las veis A ver Ahí A lo lejos A ver si puedo Acercar un poquito Bueno Ya está bajando Demasiado la calidad Pues voy a hacer Una foto Exactamente De lo que veis Vosotros ¿Vale? Igual Igual Voy a hacer Unas cuantas Por si luego Me apetece Hacer algo más Especial Con estas fotos Lo mejor Es siempre hacer Más de lo que creemos Que es necesario Porque Así tenemos Más libertad A la hora De seleccionarlas Y de hacer Un Un buen retoque Por ejemplo A mi En este caso Me está estropeando Un poquito La imagen Lo que veis Ahí abajo Aquí La sombra Esta Me está estropeando La foto Y no me gusta nada Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Y Unas últimas fotos Que van a ser Un poco más De tipo macro De lo que vemos Aquí abajo Es algo muy bonito Un poco más el cielo mirando el cielo con el filtro polarizador pues se ve muy bonito se ve distinto un poco más oscuro y me gusta estoy buscando algo bonito algún horizonte más limpio que no haya casas que no haya coches pero la verdad es que no hay mucho así que bueno yo creo que a ver el viento este yo creo que con esto tenemos lo suficiente y ahora podemos ir a casita y trabajar un poquito con el lightroom os hago alguna foto vamos a trabajar un poquito con el lightroom vamos a ver lo que podemos sacar de lo que hemos hecho hasta ahora y y a comentar un poquito lo que lo que es todo esto que ha salido si ha salido algo bien si ha salido algo mal porque ha pasado esto vale esto lo hacemos en otro video yo creo que con esto yo creo que con esto os vale porque mucha gente quiere que grabe algunos videos así de como hago las fotos y he empezado a hacerlo como veis así que un resumen fotos de paisaje da igual si es este o es el otro cuando haya cielo y es de día os recomiendo el el filtro polarizador y el el parasol llevarlo siempre practicamente os lo recomiendo aunque no es obligatorio pero os puede venir muy bien así que con estas cosas luego que más os cuento es mucho mejor utilizar un objetivo como este me refiero este por ejemplo es 17.85 pues da igual si el tuyo es 18.55 sabes está bien lo que no está muy bien es este tipo de objetivos pequeñitos porque por lo menos este es de más baja calidad que este vale y y no me gusta así que uso este os recomiendo utilizar siempre el objetivo de mejor calidad y el que os va a garantizar una imagen vamos con muchos detalles vale porque este es de los baratos vale 100 euros y y no es de la gama ni ni media ni profesional entonces pues no me fío mucho de este en cuanto a fotografía de este tipo además no es adecuado si si fuera un retrato aquí entonces sí con este objetivo de 50 milímetros perfecto pero ahora lo mejor para paisajes es un objetivo grande como este vale pues eso es lo que os puedo contar de la fotografía de paisajes hola el gallo y bueno y bueno luego veremos como vamos a editar esta foto en Lightroom vale pues venga un saludo a todos y ya nos veremos no nos olvidéis a suscribiros si os ha gustado el video pues pinchar en el botón me gusta si no os ha gustado pues a mi no me importa pues pinchar en el botón no me gusta bueno si que me importa lo voy a tener en cuenta si no os gusta y tal vale pues ya nos veremos dentro de poco venga chau chau this is a recording check that mic make sure it sound like boy oh 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 oh